El viernes los ministros de la Corte de Apelación acogieron el desafuero al senador Carlos Bianchi para afrontar un futuro juicio por el arriendo a familiares de una parte de una casa que fue usada como sede parlamentaria en calle Ignacio Carrera Pinto y donde según la fiscalía habría existido sobreprecio. El escrito ingresó a la Corte de Apelaciones donde se pidió rechazar el desafuero. Desde Santiago, el abogado Mauricio Daza aseguró que no se valoraron sus pruebas. Ahora hay que también considerar lo siguiente, si aquí el problema no es el fuero, acá el problema es la suspensión de la función parlamentaria. Yo también como abogado y académico estoy de acuerdo con que el trámite de desafuero en algún punto se elimine, pero se elimine en términos tales que solamente se ha suspendido un parlamentario de su función en medida que exista una condena en su contra y que además esta condena esté ejecutoriada. La situación de hoy día es que sin que exista una condena, ni siquiera un juicio, se puede suspender la función parlamentaria por un largo tiempo a través de este trámite de desafuero. Es por eso entonces que las Cortes lo que tienen que hacer es analizar el mérito de los antecedentes y las imputaciones que se efectúan para determinar si es que estamos frente a una situación de tal envergadura que involucra dejar a una región completa sin una parte importante de su representación parlamentaria. Cree que las palabras del presidente de la Corte Suprema a comienzos de año sobre la eliminación del desafuero no influirá la visión que tenga cada ministro sobre este tema. La petición será la primera que afecta a un senador en el marco de la reforma procesal penal.